Bueno, buenas tardes. Les agradecemos mucho la presencia en este seminario que vamos a analizar hoy sobre los 50 años de la ASEAN. Como ustedes saben, ASEAN significa Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El acrónimo ASEAN es por Association of Southeast Asian Nations. ASEAN fue creada en Bangkok, en Tailandia, el 8 de agosto de 1967 por cinco países que son los miembros originarios, Indonesia, Malasia, Filipina, Singapur y Tailandia. En aquel entonces el mundo era muy distinto al mundo de hoy. Era un mundo bipolar, era un mundo donde había una gran división entre Washington y Moscú, los bandos que acompañaban. Y no hay que olvidarse que era una región tremendamente conflictiva. Recordemos la tremenda guerra de Vietnam y los conflictos en Cambodia y en Laos. Lo extraordinario es que en los años siguientes la ASEAN fue incorporando otros cinco países que fueron, yo diría, países de muy distinto signo ideológico de los originales. Es así como en 1995 se incorporó Vietnam, en el 97 Laos y Myanmar y en el 99 Cambodia. Quiero decir, hoy son 10 países que comprenden una extensión de 4.400.000 kilómetros cuadrados, esto es el 3% de la superficie total del globo, pero tiene 625 millones de habitantes, lo cual significa el 8,8% de la población mundial. Es decir, son países que en su conjunto suman una cantidad muy importante de habitantes y que tienen un producto bruto de 2.8 trillones de dólares. Es decir, son países cuyas economías son muy pujantes y ofrecen enormes posibilidades para el mundo y para la Argentina. Ustedes fíjense, por ejemplo, que la Argentina, que muchas veces parecería que nuestra relación con Asia se centra en China, sin embargo, con los países con China tenemos un déficit comercial importante y sin embargo, con los países de la ASEAN tenemos un superávit, lo mismo que con la India, un superávit que compensa el déficit que tenemos con China. Es decir, que creo que los países de la ASEAN ofrecen a la Argentina enormes posibilidades, no solamente de aumentar sus exportaciones, sino de diversificarlas. ¿Y por qué digo esto? Porque las exportaciones nuestras a Asia en general y a la ASEAN en particular, están concentradas en muy pocos productos, están concentradas básicamente en el complejo oleaginoso, es decir, lo cual creo que permite una enorme diversificación. Yo tuve la suerte de ser embajador en Malasia durante 5 años y allí pude ver las enormes posibilidades. Por ejemplo, le vendimos a Malasia en aquel periodo 40 nubas portacontenedores, compitiendo con las principales empresas del mundo. Se le vendió también parquímetros, por ejemplo, de un municipio que estaba buscando parquímetros. Es decir, creo que las oportunidades están allí y hay que saber buscarlas y descubrirlas. Y hoy en día, que la Argentina está mucho más integrada en el mundo a partir del año de fines de 2015, yo creo que el sudeste asiático y sobre los países de la ASEAN ofrecen una oportunidad realmente extraordinaria. Tenemos embajadas en varios países de la región, de hecho tenemos embajadas en Tailandia, en Filipinas, en Malasia, en Indonesia, ahora acabamos de reabrir afortunadamente nuestra embajada en Singapur. Tenemos que tener una embajada en Vietnam, obviamente. Entonces, yo creo además que deberíamos, esto es una propuesta que el Comité de Asia viene realizando desde hace bastante tiempo, creo que deberíamos abrir una embajada en Myanmar, que es un mercado que ofrece enormes posibilidades a la Argentina, a la antigua Birmania, un país con una gran población y con muchas posibilidades. Pero creo que deberíamos volver a tener una política activa con el sudeste asiático como lo tuvimos en la década de los 90, cuando hubo muchas visitas presidenciales de un lado o del otro. Lo interesante de la ASEAN, y con esto termino de dar lugar a mis amigos, los embajadores de la ASEAN, lo importante de la ASEAN es que ha logrado no solamente la integración económica de sus países, países con muy distintos regímenes políticos, sociales, sino que ha logrado mantener la paz en una región que era tremendamente conflictiva. A pesar de la diferencia entre Indonesia y Brunei, por ejemplo, en cuanto a extensión o población, a pesar de las diferencias entre un país como Vietnam, un país como Laos o Cambobia, con regímenes socialistas, y países capitalistas, como puede ser Singapur, o Malasia, o Tailandia, o Filipinas, sin embargo, dentro de la ASEAN se ha logrado una armonía y una sincronización de políticas extraordinarias. Y además, lo interesante, es que la ASEAN ha mantenido el diálogo con lo que llaman los Dialogue Partners, con sus socios para el diálogo, que son las principales potencias del mundo. Entonces yo creo que un acercamiento mayor entre Argentina y la ASEAN, un acercamiento mayor entre ASEAN y Mercosur, son fundamentales. Creo que realmente es algo que debemos aspirar, debemos luchar por conseguirlo. Y el hecho de que hoy cinco embajadores acreditados en la Argentina estén aquí, es una demostración del interés que tienen los países de la ASEAN por aumentar su relacionamiento con la Argentina. Y el hecho de que todos ustedes estén aquí, hoy esta tarde, también demuestra el interés que hay en la Argentina por la ASEAN y por este relacionamiento con la región. Dicho esto...